Efectivamente, en la mañana de hoy, a partir de las 10 de la mañana en el Estadio 10 de Julio, dio comienzo la campaña Juntos contra el Frío, en el cual se le está otorgando prendas de abrigo a gente carenciada y gente en general que vaya a retirar. Es de 10 a 12 de la mañana, es hoy lunes, el martes y el miércoles. Y ya la semana que viene arrancaremos en el interior del departamento. Vamos a comenzar con Sarandí Grande. En la noche de hoy, a partir de las 19 y 30 horas, en el refugio municipal, se hará entrega del famoso plato caliente a todas las personas que realmente están en situación de calle. Se hizo un relevamiento y hay 20 personas en Florida aproximadamente, más la gente del refugio. En total, vamos a cocinar por unas 25 personas. Los víveres los pone la intendencia municipal y el aporte de confesión a la comida la realiza el cuartel. A diferencia de años anteriores, van a tener que ir la gente por el refugio municipal, el ex lavadero municipal, a retirar su plato de cena caliente. También en el día de hoy comenzaron los bonos, los bonos de cena caliente, que es otra cosa totalmente distinta, que es para la gente que está habilitada, que concurre a los comedores municipales con una antigüedad de dos meses. ¡Suscríbete al canal!